Las correcciones de las últimas semanas en la constructora son una gota en el océano alcista del título, una corrección mínima casi imperceptible en términos de medio y largo plazo. De hecho lo que tenemos es una impecable recta soporte que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde mediados de 2012. Recta que presenta más de tres puntos de apoyo de tangencia y por lo tanto podemos hablar de una directriz alcista de fondo o primaria. Luego en teoría todo acercamiento a la zona soporte de los 35 o 36 euros se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. En términos de corto plazo tenemos una resistencia importante de los 38,58 euros. Por encima de esta, en cierres el título confirmaría un pequeño cabeza y hombro es invertido, con objetivo la resistencia que presenta en el hueco bajista de los 40,12 euros, gap bajista de la sesión del 6 de mayo. Gracias. Gracias.